El ninja es una secta marcial de guerreros japoneses con una increíble fuerza y un increíble pasado. ¡Light ninja! Las perfectas técnicas de lucha de los ninjas son ejercitadas minuciosamente. Utilizan el factor sorpresa, los venenos, la acrobacia, las diferentes formas de matar. Y pagan un gran precio para pertenecer a la secta, ya que deben sacrificar su vida si caen en manos del enemigo. Pero un ninja está siempre preparado para matar o morir en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Cuando los ninjas están en una operación, utilizan siempre sus vestidos totalmente negros y son conocidos por atacar siempre en la oscuridad. ¡Ah! ¡Ah! Pero los tiempos cambiaron y con la inminente llegada del mundo moderno, las sectas de los ninjas casi desaparecieron. Pero los dos clanes más peligrosos aún existen y siguen en acción. Un hombre del clan ninja del gallo fue asesinado por hombres del clan ninja del águila. ¡Ah! 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 También han entrado mujeres en el clan del águila. Este es su líder. Es el Yoga Talu, un asesino imparable como sus antecesores. ¡Ah! 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 każdy, hendú. Unid vuestras sangres como prueba de lealtad. ¿Qué pasa? Tenemos un nuevo miembro llamado Achú y tenemos a Endú, al que llamaremos Ayata. A partir de ahora, seréis miembros del Clan del Águila. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Suscríbete! Oídme. En una pelea, lo importante es la rapidez. Cuando vuestro enemigo os ataque, debéis moveros rápidos y pegarlos primeros. No debéis fallar. Para eso debéis estar preparados. Señor Chaon, ha olvidado decir que cuando un buen luchador está en acción, debe aprender a no tener miedo por su propia vida. Si no se pierde el miedo, se muere. ¿Quién es usted? Parece saber de lo que está hablando. Sun Chimi. Cuando tenga la ocasión, me gustaría practicar con usted. Es un buen ejercicio. Puedo defenderme y me gusta. Pero he oído que usted es un experto. Y por eso he venido a verle. Lo siento mucho, pero aquí no damos clases a mujeres. Es una regla de la escuela. No me gusta que nadie me obligue. He aprendido a luchar con cinco maestros. Pero ahora ya he superado su nivel. Usted es el mejor. Ahora tengo que aprender de usted. ¿Qué? ¿Qué me dice? Ya se lo he dicho. No admitimos mujeres. Bien, ya lo sé. Pero al menos tendrá que darme una lección. Se defiende bastante bien. Ha aprendido tres estilos. Le quedan dos por aprender. Pero si pretende hacerlo aquí, es imposible. ¿No quiere enseñarme? No puedo hacerlo según las reglas. Pero podemos ser amigos. Y no hay razón por la que no pueda enseñar a un amigo. Pues vendré mañana. No le causaré molestias. Adiós. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Cómo debo decirle que yo nunca he salido con esa Chanfei? Ayer noche fue visto acompañado por Chanfei. Mire esto. ¿Es que piensa negármelo todavía? Bien, puede ser que la conozca, pero ¿por qué dice que yo la he matado? No, todavía no he hablado de asesinato. Podría ser suicidio o un accidente. Aún no estamos seguros, lo estamos investigando. ¿Y cómo se atreve a venir a molestarme, si aún no la sabe? Solo me he atrevido a molestarle, porque creí que colaboraría y nos diría todo lo que sabe sobre Chanfei. ¿Inspector? Se lo explicaré. He salido con cientos de chicas como esa, y no quiero saber nada de su vida. Lo único que quiero es pasarlo bien. Honestamente, no tengo nada que ver con esa chica. Busque sea otro sospechoso y no pierda más el tiempo aquí. Sí, de acuerdo. Pero le prometo que lo aclararé. Espero que no sea preciso tener que verle otra vez. Y eso no es todo, porque hablaré con sus superiores y haré que lo despidan. Antes de que me despidan, le meteré entre rejas. Ha quedado muy claro. Ella no es la única amiguita que has tenido. Has tenido cientos de ellas. ¿Por qué no guardas tu energía para mí? Déjame tranquilo, no quiero hablar. Mírate, siempre estás borracha. ¿Crees que merezco una mujer como tú? Yo creo que sí. ¿O prefieres que deje de hacerlo? A papá no le engañaste. Él sabía cómo eras, pero no pudo hacer nada. Y por eso estás metido en el negocio. Solo porque eres su yerno. Siempre hablando de tu padre. Desde que me hice cargo de su compañía, se ha doblado su capital siete veces. Y he sido yo, he sido yo el que lo ha hecho. Pues debo darte las gracias en nombre de mi padre y de la compañía. Ya sé que si no llega a ser por ti y tus magníficas dotes de dirección, toda la compañía se hubiera venido abajo. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? Acertó al escogerme, pero erró al teneros como hijas. Lo único que hacéis es criticar. Él sabía que necesitaba un hombre que luchara como un hombre. Familia de locos. Y si quieres dinero, pídeselo a tu hermana. ¡Cállate! No tienes que hablarle así. ¿Por qué no? Está tan loca como tú. Quiere explotar las propiedades familiares. Y lo único que hace es gastar dinero. ¡Es mi dinero! Lo que haga yo con él a ti no te importa en absoluto. ¡Claro que me importa! Tengo que recordártelo. Si tu compañía está en competencia con la mía, me incumbe. ¿Es que no tienes idea de lo que son los negocios? ¿Por qué pierdes el tiempo aprendiendo a luchar? ¿No sabes que nunca llegarás a hacerlo bien? ¿Por qué no lo dejas ya? ¡Escúchame! ¡Esto no voy a olvidarlo! Me gustaría matar a ese asqueroso. Se trata de un asesinato. Mire, ¿puede ver este pequeño agujero que hay aquí? Casi no se ve. ¿Y qué opina doctor? ¿Qué clase de revólver usaron? La herida no es producida por una bala, pero la causa de la muerte no es otra que la acción de un veneno. Vaya, veneno. Eso es. Debieron impregnar con veneno un arma punzante. Encontramos su composición en el análisis de sangre. ¿Y de qué tipo de veneno? Se llama donko. Es un veneno extremadamente efectivo. Se extrae de los frutos de unos crisantemos muy extraños. Era utilizado por una secta ninja hace bastante tiempo, en el gran imperio del Japón. Pero hacía siglos que no se utilizaba. No sé cómo ha vuelto a parecer. Es un misterio. ¿Quiere decir que ha podido ser un ninja? Yo no se lo puedo asegurar, pero se lo preguntaría a un buen amigo mío. El señor Chan Wa Wei, el cual le podrá informar sobre ello. ¿Podría decirme por qué está interesado en los ninjas? Han asesinado a una señorita, y para matarla han utilizado un veneno llamado donko. Y nuestro forense me aconsejó que hablara con usted. Ya entiendo. Donko había sido utilizado por los ninjas. No sé exactamente cómo lo obtenían. Solo sé que lo hacían por destilación, pero de esto ya hace mucho tiempo. Los ninjas son sectarios. Aprenden todas las artes marciales con verdaderos fines asesinos. Tienen un perfecto control sobre sus cuerpos para poder vencer y también matar. Utilizaban bombas para sorprender al enemigo. Dominan esas armas también como sus propios cuerpos, y matan de muchas formas. Las mujeres ninjas tienen sus propios trucos. Cuando ellos piensan en sexo, ellas piensan en matar. Lo que importa es cumplir la orden. O sea que son peligrosísimos. Saben todos los trucos para matar a una persona. Creo que debería darme algunas clases. Lo haría con gusto. Pero nunca podría luchar con un ninja, ya que dedican toda su vida a la lucha. Pero lo que esta gente nunca podrá parar son las balas. Ante un ninja le costará mucho llegar a disparar. Si quieren mi consejo, si encuentran a un ninja, corran lo más deprisa que puedan. Gracias por el coche. De nada. No puedes romper un trato. Ya lo tengo todo preparado. Estoy esperando la conformidad para hacer el envío. Pues ha tomado esa decisión. Lo siento, no puedo hacer nada. Tío Sam, tú fuiste un buen amigo de mi padre. Y sabes lo importante que es esto para mí. ¿No puedes ayudarme? Lo siento mucho. No me digas más que lo sientes. Algo pasa que yo no sé. Dímelo. ¿Está mi cuñado detrás de todo esto? ¿Les has ofrecido dinero o vino él a pedírtelo? Escúchame, no me entiendas mal. Te aseguro que no es nada personal. Son los directores los que me han aconsejado el cancelarlo. No me mientas. Os habéis puesto de acuerdo a mis espaldas. ¿Qué dices? No soy de esa clase de personas. ¡Sólo es! Muy bien, mamá. ¡Muy bien! ¡Baila! Sigue bailando, lo haces muy bien ¡Muévete! ¡Eh, vaya! ¡Hola! Pero espera ¿Qué? ¿Pero qué hace? Esta es mi hermana Ahora la voy a presentar Os presento a su anchimi ¿Verdad que es guapa? Vamos, nos vamos No, no tengo ganas de volver a casa Sí, los hombres Tienen cientos y cientos de mujeres Yo puedo tener cientos y cientos de hombres ¡Eso es exactamente bien! ¡Se lo voy a enseñar a mi marido! Espera, ¿qué hace? No puede llevársela ahora porque no se queda tan bien ¡Quítame las manos de encima! ¡Eh, pero qué es esto! Aquí tenemos una luchadora Me gustan este tipo de chicas ¡Basta! ¡Dejadnos salir! ¡Ah, bonita pelea! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Quiero tomarme otra copa! Ya beberás en casa ¿Lo prometes? Sí, vamos Vino 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 Quiero beber Solo un poquito Quiero un poco más de vino ¡Ah, ah, 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 ¡Gracias! ¡Ya es suficiente! Sun Chimi. Esto es peligroso. No me importa. Si no hago mis ejercicios, me vuelvo loca. ¿Tienes problemas? Tengo mis preocupaciones. Mejor no hablar. Vamos a beber algo. Bien. Vamos. ¡Gracias! 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 ¿Quién es usted? Creo que ya podemos cerrar el trato. Hagámoslo lo más rápido posible. No perdamos tiempo. No quiero problemas. Déjamelo a mí. Si hay algún problema, yo lo arreglaré. No te preocupes. Eso espero. Muy bien. Vámonos. Chóferes, ¿a dónde vas? ¿Quién eres? Pare el coche. Párelo. ¿Quién lo mató? ¿Cómo puedo saberlo? Sabías perfectamente que tenía un importante negocio con él. Y lo has quitado de en medio. Escúchame, no me importa lo que tú hagas, pero no intentes meterme en problemas o te arrepentirás. Ahora escúchame a mí. Guárdate tus sucios trucos para tus negocios. Y si me entero de que interfieres en mis negocios, preferirás no haber nacido. Si alguien va a engañarme, ese no vas a ser tú. Te lo aseguro. Maldita sea, eso es lo que vamos a ver. Veremos quién gana al final. Espera un momento. ¿Qué es lo que quiere saber? El señor Sanchai fue asesinado ayer noche y también lo fue su conductor. Sabemos que estaba en contacto con él. ¿Podría darnos alguna información sobre él? No creo que pueda ayudarle. Empiezo a pensar que no quiere hacerlo. Yo de usted lo reconsideraría. ¿También quieren matarme a mí? Un nuevo asesinato. ¿Fue Sanchai ayer a su oficina? No tan solo ayer. Venía a menudo. Solíamos hacer negocios juntos. Sus relaciones con su cuñado no parecen ser muy buenas. Y han intentado matarle. Capitán, vaya directo al grano. ¿Cree que soy sospechosa? Yo no he dicho eso. Pasen. Capitán, ¿quiere saber la verdad? Si tuviera ocasión, me gustaría hacerlo. ¿Satisfecho? Lo encontramos en los cuerpos de los dos hombres asesinados. Estaban impregnados de Donko. Esto suelen usarlo los ninjas. ¡Ninja! ¡Ninja! ¿Y espera que me crea que el asesino es un ninja? Existieron, pero hace siglos. Ahora ya no hay más. Por lo que yo sé, todavía existen secretamente. No me lo creo. Estamos en el siglo XX. Para matar se utilizan las pistolas. ¿Por qué no lo hacen ellos? Porque para un ninja, usar una pistola es una cobardía. Además, va en contra de su tradición. De acuerdo. Supongo que se trata de un ninja. ¿Puede usted decirme cómo podemos encontrarle? Imposible. Todo lo hacen secretamente. Puede estar uno delante de usted y usted ni se daría cuenta. Bueno, ¿estaría dispuesto a prestarnos su ayuda? ¿Yo? ¿Qué quiere que haga? Aún no lo sé, pero gracias. Dígame, ¿es usted un ninja? Perdone, ¿está el señor Chaung? Gracias. Disculpe, ¿es usted el señor Chaung? Sí. ¿Qué desea? Me envía al señor Chen Lin Fu. Me ha pedido que le diga que quiere hablar con usted. Bien. Sé que es un especialista del Kung Fu y que sabe mucho sobre los ninja. Sé cómo son. ¿Qué desea de mí? Vea esto. ¿De dónde lo ha sacado? Alguien me lo ha enviado. ¿Qué significa? Es una sentencia de muerte de un clan ninja. Suelen dárselo a sus víctimas. ¿Yo su víctima? Ya intentaron matarme una vez, pero todavía estoy vivo. Ahora es diferente. Ninja nunca falla en sus objetivos. No me da miedo. A partir de ahora siempre dejaré mis perros sueltos. Pero me gustaría poder contratarle como mi guardaespaldas. Señor Chamberlain, debo decirle que no me gusta ese empleo. Como usted quiera. Yo ya tengo los míos, que me protegen bien. Si algún ninja quiere matarle, sus guardaespaldas no podrán evitarlo. Pero, por lo visto, usted no sabe cómo luchan. ¿Qué es lo que ha dicho? Adiós, señor Chamberlain. Señor Chamberlain, no se vaya. Señor Chamberlain, señor Chamberlain. Disculpe. Señorita, tengo una entrevista. ¿Trae su referencia? Sí. ¿Te ha pedido que sea su guardaespaldas? Y después sus guardaespaldas se metieron contigo. Me gustaría haber visto la cara que puso. Es tan engreído, me lo imagino, pidiéndote que le ayudes. No le veo la gracia por ninguna parte. Es un familiar tuyo. Y su vida corre un gran peligro. Mira, él se ha buscado vivir en peligro. Siempre está trabajando en negocios sucios. Tarde o temprano tenía que suceder. La gente le odia. Quieren verle muerto. Ya te lo dije. Yo también lo deseo. No estoy hablando de simples amenazas. Te estoy hablando del ninja. Los asesinos más expertos que hay. Nunca abandonan hasta que lo consiguen. ¿Y para qué quieres salvarle? Prefiero que lo maten. ¿Por qué le odias tanto? Desde que murió mi padre, robó nuestras propiedades. Y ahora quiere quedarse con el negocio. Y también acabará con mi hermana. Ten cuidado. Sí. ¿Qué es esto? ¿Quién lo ha enviado? Ninja. Es un aviso. Debes tener cuidado. Esto va en serio. ¿Y por qué a mí? Por ser la cuñada del señor Chamberlain. Quizás sentencian a toda la familia. Vamos a tomar otra copa, ¿eh? ¿Qué te parece? Eso. ¿Dónde está mi copa, eh? Lo siento, disculpa. Lo siento. Tiene que dejar que se lo lavese. Acompáñeme a mi casa y se lo lavaré. Hola. Eres muy sexy. ¿Tú crees? Pues claro. Y también muy atractiva. Oh, ¿qué llevas aquí? Es una cosa muy dura. Siempre la llevo encima. ¿Y dices que tienes que llevarla siempre? Por mi trabajo. Ya la he usado algunas veces. Es mejor no jugar con ella. Además, está cargada. No puedo creerte. Me sientas. Te lo demostraré. Oh, ¿qué quieres hacer conmigo, eh? Cabalgar. Cabalgar. De acuerdo. Pero yo primero, eh. ¡Alejado! Vamos, vamos, otra vez. Vamos, arriba. Eso es. Vamos. Vamos, vamos. Más rápido. Así. Rápido. Así, así. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya se lo dije. No me importa lo que piense. Debe decirme la verdad. Se lo advierto. No levante la voz. No sé nada. ¿Asesinaron a su amiga y también a uno de sus colegas de negocios y ahora a su guardaespaldas? ¿Le mandan una amenaza y aún dice que no sabe nada? ¿De qué sirve que yo conozca a las víctimas? Capitán, su deber es encontrar al asesino y no venir a molestarme. Tendré que tomar medidas. Capitán Lee, él hará lo que le dice. El juez es un buen amigo suyo. ¡Tú cállate la boca! Sé que es un hombre importante. También sé que es influyente. Pero yo soy capitán de la policía por algo. O sea que... Escúcheme bien. Si no fuera policía, a mí no me importaría lo que usted quisiera hacer. Pero tengo mis obligaciones. Y esto le incumbe a usted. Mi trabajo es protegerle. Y por eso debe colaborar. ¿Cómo está usted? Bien. ¡Eh! ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Quiero ver a su jefe. No está solo ahora. Que pase. ¿Qué sucede? He decidido aceptar su oferta. ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? El hecho de que su cuñada esté en peligro. Recibió una amenaza ayer por la noche. O sea que los dos van en el mismo barco. ¡A Chamberlain Fo! ¿Ves lo que has conseguido? Has hecho que peligre la vida de tu cuñada. Te lo advierto. Procura que no le ocurra nada malo a ella. ¡O lo pagarás caro! ¡Ya te he dicho que cierres la boca! Las mujeres son tan vengativas. Ahora, dígame. ¿Qué es lo que piensa hacer? Señor Chao. ¿Sí? ¿Puedo llevarle? De acuerdo. He ido a aceptar su oferta. ¿De guardaespaldas? Más o menos. Si usted ha accedido a trabajar para él, ¿por qué no lo hace para mí? Lo hago por su cuñada. También la han amenazado. Y yo tengo que protegerla. ¿Han sido los ninjas? Sí. ¿Por qué teme usted tanto a los ninjas? Porque yo sé cómo son. ¿Lo sabe usted? Sí. Hace algunos años, mi padre salvó la vida de un enfermo japonés, llamado Tagui. Un día vinieron a buscarle y nos dimos cuenta de que también él era un ninja. Les había dejado porque no aceptaba aquella crueldad. Pero ellos tenían que matarle. Vamos a ver. Papá, mueve. Esta es la mejor solución. Muy bien. Buen chico. Eres un buen chico. Aprende rápido. Maestro, si yo muevo esta, ¿qué va a hacer usted? Salid de aquí. ¡Papá! 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 ¡Cuidado! Taguigi sabía que los ninja seguirían persiguiéndole Por eso empezó a enseñarme los estilos ninja para mi protección Muy bien Ya habían pasado diez años y aún seguían persiguiéndole Hola Hace mucho que nos vemos Vete de aquí ¿A qué esperas? ¡Márchate! No, maestro ¡Márchate! Maestro, no quiero irme ¡Vete! Espera Deja que se quede Es a ti a quien busco Es el mandato del águila Esto es un asunto a resolver entre tú y yo ¡Ahh! ¡Máestro! 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 ¡Tú, vuelve aquí! Cuando seas un ninja, ven a buscarme. Al final, fue ejecutado por el jefe del clan del Águila. ¿Quiénes creen que son ahora? ¿También el clan del Águila? Sí. Y ahora ya sabe por qué les temo. ¿Me oye, número uno? Aquí, número dos. Adelante. Aquí, número uno. Le escucho. Capitán, nos han dicho que hay un japonés en la bola de cristal. Podría tratarse de un ninja. Corto. Vamos para allá. Lo comprobaremos. ¿Seguro que aún están? El japonés está metido en una habitación desde ayer noche. ¿Cómo sabe que se trata de un ninja? Señor Chao, usted es un experto del ninja y yo lo soy del crimen. Sé por experiencia que los japoneses nunca van a estas casas de citas. ¿Es alguien que está fuera de la ley y necesita entretenerse? Creo que tiene razón. Puede ser un ninja. No puede entrar así. Es peligroso. ¿Y qué quiere hacer? Lo mejor sería que entrara yo solo. No le cogerán con sus revólveres. Señor Chao, nos pagan para ser policías. Estamos acostumbrados a arriesgarnos. Si yo le dejara entrar a usted a él y le hiriera, perdería mi trabajo. De acuerdo, vamos a entrar. Preparad el arma. Bien. ¡Vamos! Capitán, capitán. Si no consigue inmovilizarlo, nunca podrá cogerlo vivo. No se preocupe. Sé muy bien lo que estoy haciendo. ¡Vamos! Registrad las habitaciones. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Es la policía! ¡Vamos! ¡Levántese! ¡Salga fuera! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venga, muérete! ¡Sal de aquí! ¡Y tú también! ¡Venga! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo se atreven a entrar de esta manera, aunque sea la policía? Nosotros pagamos nuestros impuestos. No tienen ningún derecho a entrar así en mi casa. ¡Basta ya! Si no quiere que se la clausuremos, será mejor que se calle. ¿Dónde está el japonés? ¿El japonés? Está en la última habitación, la de arriba. ¡Vamos! Registrad al edificio. ¡Que no se escape! ¡Vamos! Espere. No pierda el tiempo. Se ha escapado. ¡Vamos! ¡Vamos! Haz lo que te digo, mírame, mira a mis ojos, eso es, mírame. No tengas miedo, sólo mírame a los ojos. Bien, ahora te sentirás muy cansada, notarás tus ojos muy pesados y quieres dormir. Tienes muchas ganas de cerrar los ojos, pues cierra los ojos. Perfecto, ahora escucha lo que te diré, tú me obedecerás y ejecutarás lo que yo te diga, me obedecerás. ¿Sunchimi? 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 ¿Qué te pasa? No es nada, me he dormido, ya me despierto, ve a ducharte. Casi lo olvido, ya soy el guardaespaldas de tu cuñado. ¿Por qué lo has hecho? Lo he hecho por ti, no dejaré que nadie te mate. ¡Ahora! ¿Qué te pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy intentando comprar una compañía japonesa, pero tengo que hacerlo en secreto. No quiero que nadie lo sepa. Hemos llegado a un acuerdo en el precio, pero si se supiera, podrían quitarmela. ¿Entiende? También por eso le he contratado. Si ellos quieren matarle, ya sabrán que está bien protegido y que no es fácil cogerle. Tiene que ser más de uno. ¿A qué se refiere? Verá, los Minha estarán buscando la forma de llegar hasta aquí. Sí. Escúchame, ¿puedes conseguirme la lista del personal? Veremos si hay algo sospechoso. Si como usted dice, el asesino es un Minha, le sería muy difícil penetrar en mi compañía. Y aunque lo lograra, tendría que enfrentarse con todos los guardaespaldas que me protegen. Es imposible que me ataquen. Siendo decirle que está en un error. Si un Minha atacara, mataría a sus guardaespaldas en unos segundos. Luego vendría por usted y podría matarle. Señor Chao, la lista. ¿Ha entrado alguien en los últimos meses? Sí, dos. Justo antes de entrar la chica nueva, me ha pedido si podía salir. Tráigala. Bien. Señor Riggs. Sí. ¿Dónde está la chica nueva? Ha salido. ¿Ya se ha ido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es su meta? Es aquella de allí. Señor Riggs. Diga. ¿Le han dado algún documento? Solo una orden de exportación. El director la está firmando. Deja eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que me temía. Han impregnado el papel con Bonko. Estoy seguro de que la chica es un ninja. Idiota. Esta vez me habéis fallado. ¿Por qué creéis que os pago? ¿No sabéis a quién contratáis? Podía haberme matado. Tranquilícese. No es culpa de ello. ¡Fuera! Un ninja puede estar delante de usted sin que usted le vea. Déjeme pasar. Echaré una ojeada. ¿Qué es ese aparato? Un micrófono. Oyo que pedí la lista y por eso se le debe haber ido. Maldita sea. Habrá oído todas mis conversaciones. No tiene que permitir que se escape. Le expondré mi plan de ataque. Podría estar esperándonos. Ya hemos fallado y cada vez será más difícil matarlo. Tenemos que intentarlo, aunque sea una trampa. De acuerdo, pero debemos discutir el precio. Ya sé que los japoneses acostumbran a cargar los gastos de traspaso al comprador y sé que esto hace subir mucho el precio. Siga hablando. Ya están aquí. Van a matarme. ¿Por qué le habré escuchado? ¿Tengo que esperar a que me mate? Tenga paciencia. Tranquilo. Siga hablando. No pasará nada. Por lo que se refiere al pago, el dinero podría ser pagado directamente en nuestra oficina mediante... Sí. ¿Cómo se refiere al pago? ¡Gracias! 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 ¿Luchas como un niño? Ya lo sé, y te cogeré. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por favor, déjeme morir con honor. Capitán, no me hable de esa clase de honor. Yo también tengo mis principios. Capitán, tengo que hablar. ¿Sabe dónde están? Sí. Fantástico. Esta vez iremos con mis hombres. Atacaremos al amanecer. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Qué dolor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mi estómago! ¡Me duele muchísimo! Se encuentra mal, señorita. ¿Quiere que llame al doctor? ¿Llaba a la enfermera? No. Tardará mucho. ¿Lo ve? Es aquí abajo. Ayúdenme, por favor. No sé por qué tiene que dolerme tanto. ¿Por qué no me hace un poco de masaje? No, no. ¡Oh, sí! ¡Hágamelo, por favor! ¡Oh, me alivia mucho, ¿sabe? Sí, sí. Señorita. Empiezo a sentirme mucho mejor. Mucho mejor. Gracias por todo. ¿Y ahora la seguirá? Comuníquemelo cuando sepa dónde está. Espere. Llévese esto. Se lo diré en cuanto lo sepa. Y no haga estupideces. ¿Eh? Y cuidado, no se arriesgue. Rápido, necesito una barca. Chico, acompáñala. Quiero una lancha. ¿Quién es usted? Quiero seguir a esa chica. ¿Tiene un bote? Mire, señor. Lo siento mucho. Venga mañana. Ahora está cerrado. ¿Sabe? ¿Se me lo dará? De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. ¡Alto! ¿Quién va ahí? El clan del águila. Consigna. Sobre la luna. Pasa. ¿Quién va ahí? El clan del águila. Consigna. Sobre la luna. Sé que hemos fallado. Ya estaría muerta ahora, pero oí que la policía te atacaría al amanecer. Y creí que debía venir a avisarte. Y después me suicidaré. Estúpida. Lo han hecho para que tú les trajeras hasta aquí. No. Sé que todo lo he hecho mal. Maestro, deje que muera con honor. Mi mujer. ¿Puedo entrar? Creo que el señor Chaun está en la isla. No hay por qué preocuparse. No podrá entrar aquí. Pero, vigilad, doblad a la guardia y cambiad también la consigna. Consigna. Sobre la luna. ¿Quién eres? El clan del águila. Para. Espera. Consigna. Sobre la luna. Es un espía. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Eres el primer forastero que consigue llegar hasta aquí. Maestro Talú, ¿me reconoces? Taguigui fue mi maestro. O sea que realmente eres el pequeño alumno chino de Taguigui. ¿Para qué has venido? He esperado este momento durante 15 años. Pues aquí me tienes. Por fin se habrá acabado tu suerte. Pero antes dime, ¿quién te ha pedido que mataras a Chemlin Fu? Si consigues salir de aquí con vida, algún día lo sabrás. ¡Suscríbete! 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 ¡No se sienten! ¡Suscríbete! ¡Ahora vas a decírmelo! ¿Quién quería matar a Chemise? Lin Fu. Dímelo. Dilo. Pero, ¿qué haces tú aquí? Chan Haui. Yo se lo pedí. Fui yo. Sun Chimin, no pudiste ser tú. Si no le mataba yo, me hubiera matado él. ¿Y necesitabas contratar a un ninja? ¿Por qué? ¿Ves lo que has conseguido? Si no llega a ser por ti, yo estaría muerta. Escúchame. Le juré a mi padre que cuidaría de mi hermana. Y de mí. Y nadie va a impedirme que le mate. Ni siquiera tú. Me has estado usando desde el principio. Lo siento. No quise hacerte daño. No podía controlar a los ninja. Ahora no me queda otra opción. Sun Chimin. No digas nada más. Es mi destino. No digas nada más.